Ahí esta ya Que onda plebe saludazo a toda la raza Estamos aqui en Bakersfield Compa Hugo Compa Humo Compa Humo Compa Humo Estamos aqui ya listados Pero ya era Ya estamos bien guapotes Como dice el otro Estamos esperando aqui a Luis El Luis Villey Estamos esperando Estamos en el hotel Esperando para irnos al show Sacando cura Estamos en el hotel Esta que sabe Esta que sabe Ya veremos el que está plebe Hálele la coche A uno mano En una vida intimida cualquiera Las otras palabras no eran problemas Mi amor es padre Y yo soy el padrino Padrino es mi padre Y yo soy su hijo Me dice el vallito Me dice el vallito Me dice el vallito Vallito zamba Querer el negocio Los nosotros Filo 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 Filo